Mira, solo hay dos tipos de personas que tienen mucha claridad acerca de todo en sus vidas. Un tonto y un fanático. Así que si estás confundido, no eres ninguno de estos dos, lo cual es buena señal. Los completos idiotas y los fanáticos siempre están absolutamente seguros de todo. Saben que van a ir al cielo. Su único problema es que quieren llevarte con ellos. Necesitan compañía. Está ocurriendo esto en todas partes, sobre todo en el mundo occidental, pero hoy ha llegado a la India urbana de forma considerable. Es decir, quieres ser decisivo. Esto es. Mira. Yo estoy reconsiderando mi vida todo el tiempo. Todo el tiempo. Si debo continuar Sadhguru o debo convertirme en chef, o debo volver al motociclismo, o debo hacer otra cosa, o debo jugar al golf, debo hacer algo, o simplemente holgazanear. ¿Por qué no? Siempre lo estoy considerando. Todos los días. Y todavía estoy tomando una decisión. ¿Es mejor hacer esto? Sí. ¿Por qué no estoy decidido? No estoy decidido. Aún lo estoy considerando. Y por eso es valioso. No porque hace mucho tiempo lo decidí. No tengo elección. Sigo haciendo lo mismo porque estoy atrapado en esto. La naturaleza de la mente es, es inteligente y está viva, solo si cada momento está mirando. Si está concluida y decidida, es una mente tonta, es tan buena como el bloque de madera. Cada momento está considerando, solo entonces es una mente activa. Es solo que, tú tomas esta elección, debes estar alegremente confundido, eso es todo lo que estoy diciendo. La gente se confunde y se siente miserable porque tienen la idea de que deben ser. Piensan que todas las personas exitosas están completamente claras y están determinadas. Han tomado sus decisiones. No, solo los fanáticos son así. Y los tontos también. Alguien que tiene éxito mantiene los ojos abiertos a cualquier cosa, ¿verdad? Así que, esta idea de que tu mente debe estar decidida es una tontería. Es importante que cada momento sea una elección. Todo lo que estás haciendo, la vida se vuelve hermosa. Porque hay una enorme alegría. Porque quieres hacer esto ahora mismo. Porque lo decidí hace 10 años, lo estoy haciendo. ¿Cómo vas a disfrutar lo que estás haciendo ahora mismo? Así que, cada día por la mañana tú te levantas. Y no sabes qué hacer. Es una forma perfecta de levantarse. Sí. Esto no significa que vayas a hacer cosas diferentes cada día. Aunque hagas lo mismo, es por elección. Entonces, te mantiene vivo a todo lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo por elección. La elección que estás haciendo es ahora. Puede que hayas hecho la misma elección 10,000 veces en los últimos 10 años. No importa. Pero ahora haces una vez más una elección activa. Esto es muy importante. Solo así permanecerás vivo a la vida. De lo contrario, he tomado mi decisión. Se convertirá en una carga. Tomé mi decisión hace mucho tiempo, así que tengo que hacerlo ahora. Es un proceso muy pesado con el cual vivir. Así que, la confusión es mucho mejor que las conclusiones tontas que la gente está haciendo sobre la vida. Lo único es que tienes que aprender a disfrutar la confusión. Sí. Estoy trabajando duro para confundirte. Sí. Porque todo tipo de conclusiones idiotas sobre la vida. Todo tipo de conclusiones estúpidas. Mira, durante mucho tiempo la gente tenía esta conclusión. Que irían al cielo. ¿De acuerdo? Ahora mismo solo estoy hablando de una cosa problemática, porque la situación de Afganistán preocupa a todo el mundo. Las personas que van al cielo, lo que hacen en este planeta es... Porque van a irse al cielo. Lo que hay en este planeta no tiene valor. De todos modos, van a ir al cielo. Así que, ahora se lo han echado en cara a todo el mundo. Siempre es así. Lo que pasa es que la gente no lo ve la mayoría de las veces. Pero ahora, con la situación geopolítica, te lo están restregando en la cara. Nosotros vamos al cielo, ustedes no van. Así que ya verán lo que les vamos a hacer. De todas formas, no voy a ir a tu cielo. No voy a competir contigo en los bienes inmuebles del cielo. ¿Puedes dejarme en paz? ¿Hola? Sí, yo no voy a ir al cielo. Entonces, ustedes son gente del cielo. Deberían ignorarme, ¿no es así? Pero no, no puedes. Porque tu vida no volará si yo vivo. Tu vida volará solo si te deshaces de mí, ¿no es así? Así que estas cosas están sucediendo porque la gente tiene conclusiones. ¿Cómo han llegado a esta conclusión? ¿Quién les ha ayudado a llegar a estas conclusiones? Estoy sacando una conclusión muy esotérica. Pero en la vida cotidiana esto también está sucediendo. ¿Alguien cree que esto es correcto? Solo esta estúpida conclusión. ¿Cuántos padres han torturado a sus hijos? ¿Hola? Los quieren, pero los torturan, los destrozan todos los días. ¿Sí o no? Los aman, los consideran la luz de su vida, pero cada día tortura diaria. Porque piensan que esta es la forma, esa es la forma. ¿Por qué no puedes mirarlo a cada momento y ver qué es lo que aporta el máximo bienestar a esto y a todo lo demás? ¿Por qué no podemos verlo? ¿Cuál es el problema? Así que, si no sabes cómo tomar estas decisiones, si te están confundiendo, el problema es que no hay amor ni compromiso hacia nada. ¿De acuerdo? Si existe un inmenso sentimiento de amor hacia algo, todas estas cosas se resolverían. Mira, no necesitas moralidad, no necesitas valores, no necesitas ética. Si eres consciente, no necesitas ninguna de esas cosas. Supongamos que eso no es posible. La siguiente mejor opción es que tengas un profundo sentido del amor. Si tienes esto, de nuevo, no necesitas valores, no necesitas ética, no necesitas nada. Porque lo que amas, lo cuidarás de la mejor manera posible. Porque la gente piensa, creo que debería leértelo. Porque la gente piensa que el amor es una charla cursi y ya sabes, tonterías de te quiero y tú me quieres, sucediendo por todos lados. No, es un sentido muy profundo de integridad y compromiso, ¿no es así? Cuando amas de verdad algo o a alguien, tienes un enorme sentido de integridad hacia eso. Nunca harás nada perjudicial para lo que amas, si realmente amas. Si el amor es un plan de beneficio mutuo, entonces es otra cosa. El amor no es solo para palabras dulces, ni las caricias tiernas y emociones sensibleras. El amor es la base de la integridad, el valor y el sacrificio. ¿Quién sino aquellos cuyos corazones están empapados de amor? ¿Han antepuesto el bienestar de otros al suyo? ¿Quién se ha enfrentado a amenazas y peligros, sino aquellos dedicados al amor? ¿Quién sino los amantes han estado más dispuestos a sacrificar todo lo que importa y a sí mismos en el altar del amor? El amor, el más delicado y el más resiliente de todos los rasgos humanos. Si no tienes nada, entonces esta posibilidad de la mente de considerar y reconsiderar todo a cada momento, se convierte en un proceso doloroso. De lo contrario, esto se convierte en un proceso fantástico. ¿Tienes que volverte consciente o al menos amoroso? ¿Hola? Una vez que tengas esto, entonces verás, esta consideración diaria no será dolorosa, será muy alegre y maravillosa. ¡Suscríbete al canal!